Allá enfrente, aquí esas prácticas se acabaron hace tiempo y el candidato Alejandro Armenta fue enfático desde hace meses y hasta se creó una página para que si alguien tiene una queja sobre eso, que lo denuncie. Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia. Aquí no se venden candidaturas, acá se hace un proceso democrático y en ese proceso democrático, pues hay a quien le guste y a quien no le guste y ya es nuestro trabajo incluir a todos, platicar con todos para que se pueda llegar en unidad hacia un mismo consenso y en eso es en lo que estamos trabajando, en lo que se ha estado trabajando. Entonces, no hay venta, aquí no se hace eso, eso se hace enfrente, se ha exhibido, se ha publicado y se han grabado cuando no les cumplen. No son negociaciones, nosotros llevamos acuerdos con diferentes grupos para que se puedan integrar a quien resulte ganador en una encuesta, eso no es una negociación, eso son consensos y son acuerdos para que se integren a todos los grupos.